Miguel Ángel Osorio 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 Lo más importante fue el poder convencerlos para poder ser escuchados unos y otros. Yo no sé cómo lograron la verdad, que tú y yo no sé cómo lograron que cambiaran la instrucción presidencial de mando militar a mando civil. Yo creo que el Parlamento Abierto nos ayudó muchísimo, porque vinieron muchos expertos, y vinieron muchas experiencias internacionales, locales, que ahí se pudieron poner a consideración de todos. Y yo creo que la sensibilidad pudo más que la sin razón. Pues fue enhorabuena, porque mira, yo era un... vamos, como veía las cosas, y hace un momento dije que me voy a tener que comer mis palabras, porque yo no veía la posibilidad de que cambiaran la decisión del presidente del mando militar, a mando civil, digo, pues porque ya lo hemos visto. Sí, sí, se veía bien complicado, pero la verdad es que se hizo una buena mesa. De parte de nosotros estuvo Claudia Ruiz Macié, Silvana Beltrones, Mario Zamora, Añorbe, y la verdad, la verdad, con alta preparación, pusieron argumentos. No pusieron posición de partido, pusieron argumentos, y fueron escuchados por las otras partes, donde también hubo buenos elementos que se sumaron a esta mesa. Bueno, la bancada del PAN también. Sí, sí, Yuren, el veracruzano, de verdad es un gran ganador, Damian Cepeda, de parte del PAN, de propio Mancera, de parte del PRD, y Dante Delgado, de parte de MC, en este bloque, y obviamente de parte de Morena, pues estuvieron cambiando algunos solicitadores. Bueno, ahora, o sea, ya, esta iniciativa, si la van a votar, Miguel. Ya está a punto, ya estamos dando los posicionamientos, ahorita exactamente está Claudia Ruiz dando su posicionamiento, lo dará después el PAN y después Morena, y después la votación. Estoy hablando de que en media hora habrá esta nueva institución, que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional Civil. Civil, así es. Pues felicidades, Miguel Ángel. Gracias, muchas gracias, por favor. Buenas tardes, muy bien, Miguel Ángel Osorio Ochón, coordinador de la bancada del PIB del Senado.